Muy buenos días a todos chicos, estamos un día más en el canal Estamos en Skywars hoy con una nueva serie, Skywars con suscriptores Y estamos con Fabricio hoy, Black Trap, ¿qué tal? Hola, ¿todo bien? Vamos a hacer un team, ¿vale? para Skywars Y vamos a ver, yo hay que decir que soy un poco manco, no sé cómo será Fabricio Sí, vamos Vamos, ¿a cuál nos metemos? ¿a este? Ahí, ya El de Ice Cream Vale, ya estamos dentro, a ver qué tal se nota Durarán 10 minutos los vídeos, ¿vale? Si es una miniserie que subiré, pues no sé, los de lunes a viernes supongo Y nada, a ver qué tal se nota Vamos a ver, ¿dónde estás? Estoy a tu izquierda Ah, vale, ahí, ahí Vale, 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 a ver, ya te vi Vamos a ver, empezamos Vamos a ver, empezamos Son 106 Ah, bien Ok, falta uno Ya, ya voy a empezar Vale, tengo 4, 3, 2, 1 Y, vale, vámonos Eh, eh, he escogido algún kit No tengo de nada, tengo una espada, una manzana y doce de madera ¿Tú, solo hay un cofre, en serio? Solo hay uno Voy a coger la madera, por si acaso ¿Me has escogido aquí? Ah, se me cayó Hola No, me he descalado ¿Estás matado? No Ah, vale, vale, vale Vale, ¿qué hacemos? Nos quedamos aquí Vamos a por ellos Eh, ese tiene algo, así que Yo tengo una flecha Yo tengo dos, pero no tengo algo Vale Ve a, agarrar el bloque Vamos a poner aquí un murete Porque Ese mamón de allí tiene arco Y no puede hacer El lío Vale ¿Por qué se ha ido? ¿Se perió? Estoy aquí Voy a intentar de hacer puente Te dejo a ti, porque yo en eso soy muy malo Soy muy lento Cuidado que viene ese Ese, ese Cuidado, cuidado Está tirando flechas Cuidado ¿Y cómo he llegado ahí en del peor? Vale Ese mamón tiene flechas Cago en todo Voy a hacer madera Vale Vale Ah, ahí tiré ¿Dónde está? Este acá Mierda Vale Ok ¿Va a venir? Sí Cuidado que va a saltar No Vale, corre, corre Venga, sí Ay, qué momento Nos ha matado A los dos, madre mía Ay, lo maté ¿Lo mataste? A ver si te veo Ahí me ha matado Vale Me viene un lagazo Y cuando lo pico en el cuero Vale, estás aquí Voy detrás tuyo Estoy en creativo Porque me voy a matar Bueno, pues nada Fabrizio nos defenderá Yo te voy avisando si viene alguno Creo que voy a ir al centro Vale Allá en la izquierda hay Dos peleándose En mi isla El velo Sí Y uno te está Uno te está esperando Tiene un arco Tiene un arco De hecho es que son team Los dos son team ¡Uy! Cuidado con esos No ¿What? Dos pechazos Están estos dos Aquí En el centro hay otro Usted tiene espada encantada Y el otro va con el arco Y te está apuntando No puedo hacer nada Porque el otro me está disparando Y tiene manzanas doradas No La única opción que tengo Es tirarlos ¿Tiene bola de nieve? No ¡Ah! Vamos, allí va Allí va No ¡Has tirado uno! Vale, uno está apurado Uno está apurado ¡Ah, lo maté! Ahora vamos, vamos Sí, señor Sí, señor Madre mía Me ganas a mí por mucho, ¿eh? Uy, es que me caigo Vale Oh, esta espada Oh Vale Voy a ver Qué me encuentro por aquí Aquí parece que no hay nadie ¿Qué tiene este arco? Vale, queda uno en una isla Que tiene espada de diamante ¿Normal? Sí, no está encantada ni nada Es normal Ah, la mía es mejor La mía es mejor Tiene Vale Vale Y aquí en el centro hay otro Que está cogiendo Está encantando de todo El de gracia A veces No Está encantando de todo Aquí hay baúles Se lo ha cogido todo él Teníamos que ir Haber ido al centro Antes Hay un arco Una espada Eso es lo único que ha dejado Un arco y una espada encantada Acaba de subir Ok La única opción que tengo Queda más gente aún Pero no la veo No, que sigue Ah, vale Allí hay otro Quedan cuatro Dos Ah, no Este es el Uf Hasta le están metiendo el flechazo Quedan cinco Voy a ver si te veo Ah, vale No, no, no Ahí, cuidado Vale Te digo lo que hay en este cofre Una espada de hierro Roca, madera Y manzanas ¡Quida! ¡No! Sí, callo Vale, pues vámonos a otra Bueno, nos ha defendido bien, eh Nos ha defendido bien Lo has hecho bien Vale Joder, están todos bien He saltado Y me ha devuelto Yo no, no, no No he reaccionado Tiempo Quitas Vale, vamos a ver Uf, no hay ninguno abierto aún Están todos en progreso Aquí, aquí, aquí Vuelte, vuelve Vale, vale, vale Ice Queen Estoy dentro, estoy dentro Ok Eh, eh Coge, eh Agárrate kit El primero Te da armadura Vale Yo me voy a dejar ¿Todo estás? ¿Salta? Vale, vale Estás a mi izquierda Vale, vale Eh, voy a agarrar Ok, voy a hacer ver que Vale, empezó Vámonos Son cinco flechas Yo dos flechas No hay hierro Un hacha Y madera No tengo de nada Madre mía Yo tengo un arco Eh Armadura de cuero Pues doy la flecha Ok A ver si consigo la madera Vale No Me la agajo Vamos a ver Se retira Se retira A ver No Qué malo No sé Ay, en serio De la idea De ahí Uy, casi me caigo Madre mía Estoy flecha, estoy flecha Estoy flecha Qué mal Estoy con el arco Ya los tenemos Hola Yo creo que Ah, esto no, esto no, esto Yo había miedo al centro Ah, esa isla Para conquistar Yendo al centro Vale Para que tengas algo de armadura Que no se caiga Vale Vale Vamos a ver Me pongo esto Perfecto Eh, bloques, bloques, bloques Bloques Voy a ir a pillar yo también de allí Bueno Vale Vale Se murió Vale Pues me toca defender a mí El honor del equipo Vamos a ver Qué hago Vale Vamos a ver Hostia Que viene Ay, que la empujan Ay, que la empujan Tiene flechas Tiene flechas No me hace gracia Le voy a coger esa flecha Por si acaso cojo un arco Porque el cofre Lo vacío Vale Vamos a ver Corre Vale Lo he puesto Perfecto Vale Me he metido en otra isla Voy a ver si hay algo aquí No Muy bien Está bueno Todo Vale Este ahí va al centro Sí, B Y sí, el puente No, ni nada Lo malo es que aquí me pueden meterla del cielo De hecho Cuidado que hay una en el centro Pero está agarrando cofres Lo que podrías hacer es venirte al lado Que nadie lo ha agarrado ¿Vale? A esta rosa Sí, pero no hay gran cosa Manzanas y flechas Oh, vete a la verde Hay una espada de diamante Una perla de hender Vale Voy para allá Aquí hay alguien No, no sé Voy a quitar esto Tengo un hacha Y estoy aquí cortando con la mano Si da posible Vale Hacerme madera Listo Vale 24 Vamos a ver Hacerme el puente A ver que yo soy bastante manco en esto Uy, ¿y dónde estás? Estoy yendo hacia la amarilla Hay de dos islas Un team Vale Uf Me tiran Uf Menos mal Pero saltas y llegas De no ser que falles y saltas Te falta un bloque Ahí está ¿Tienes arco o algo para tirarlos? No, no No tengo nada para tirarlos Ay Con una pala podrías hacer bolas de nieve Pero sería mucha pérdida de tiempo Ya que todo esto es nieve Estos van hasta arriba Madre mía Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale No, joder No, joder No, me mato, me mato, me mato Nada, me queda Nada, me mato Me queda medio el corazón Bueno, pues nada más chicos Espero que os haya gustado este vídeo Esta nueva serie que nos tenemos en el canal Muchas gracias por venir a la serie Fabricio Bueno, gracias por invitarme Y nada más chicos Nos vemos el próximo día Hasta pronto Gracias por ver el video